Sin duda alguna, los perros son la mascota favorita para todos los hogares, pero tener a estos canes en casa conlleva una gran responsabilidad que incluye saber alimentarlos, cuidarlos y entrenarlos. En esta oportunidad, te mostraremos diversos videos donde estos curiosos animales entrenan para ser los mejores atrapando objetos en el aire, pero por alguna razón fallaron y tendrán que seguir practicando para perfeccionar su técnica. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos videos. Ahora sí, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el video te gustó dale like y no olvides compartirlo con tus amigos y amigas. ¡Hasta la próxima!